Esta rebota ahí. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ganar? También en el izquierdo de la espalda. ¿Crees que hace una de esas? No, acá. ¿Cuánto vale ese colchón? ¿Cuánto vale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es algo caro? ¿De plástico? Como 110 creo que vale. ¿El qué? Ese colchón vale. Sí. Sol, el muy colchón. Ah, sí. Pero ahí cuando se embona hasta el maro tronco no se golpea. Esta la cama por completo. Una cama más pequeña que esa. Así que de colchón. Vale 150. Pero para estos lugares no es buena una cama de esas. Muy caliente. Estoy caliente. Mira que yo tengo una ahí en la casa. Que me han alquilado. Jue. No se aguanta. Ahí está Juan. Ahí en Ajacuyas. ¿Qué bro? ¿Qué bro? No. Sí, yo. ¿Ya está pegada? Sí. ¿Ya está la carne? Algo caliente con ti no está. Esta guarda nadie. Si es que el sol es ligero. ¿Tiene agua? Calienta. Sí, el sol. Se queda sola. ¿Y esta agua está curada? ¿Y esta en el lomo? ¿Y esta agua está curada? ¿Y esta agua está curada? ¿Qué dice don Santos? Vamos a la puebla a ver la morena. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora? No, yo voy a estar solo. No voy a la puerta. No voy a la noche. No voy a tragar mucho porque está revuelta con guaro. Mañana sí puedo ir en el día. Mañana sí, en la mañana. ¿Dónde me van a ir? Pero es que don Dima trabaja. Que va a ir a trabajar con ellos a chotear a la puebla. En el carro no te ganan. ¿Dónde vas? No, pero es que tenés que ir vos también. Pues sí, va por fin. ¿Dónde los van a venir a ir a la champa? Vamos a ir a ver a la morena que está allá y que va a los colmos. Pero es que está trabajando Dima. Sale a las 11. Sí, a las 11. Y yo estaba una hora descansando. Dije que a la Belén se tira a las 12. Y esta agua viene curada ya. Aquí está detrás de la casa. ¿Cómo digo, don Santos? ¿Dónde te vas a hartar? Te vas a morir de la granada. No, usted. Yo soy infeliz para comer. Solo el plato deja. Ahí viene. Ahí viene. Solo el plato queda. No más, don Santos. Muy feliz que sos. A él fue el primero que le puso la pirapia. No, yo no como en la noche. No puedo. No comas antes. Y en 12 minutos ya no había nadie. Y en el oscuro. Así lo miro yo al canal cuando lo llevan allá. Yo de pescado jalada no comiera. Mira que el Virgo comía a ratitos. Mira, no está. De pescado jalada yo no comiera. Sí. No comiera. ¿Por qué? Ahí tiran perros muertos. No, cómo no. ¿A dónde? Está prohibido. No hay nada. Ah, si lo hay en la policía. Y lo matan. No, no hay un chimbolo. El agua es lempa que es corrida. Ahí puede ir una vaca y puede estar al lado. Uno bebe agua y ya es corrida. Es agua bastante. Ya como un río como halal así ya se sienten perros. Pero un río como es lempa. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lempa es un agua que pasa por los chucos, pero el agua no es consciente. ¿Ah? Yo no es consciente de nada, es agua. ¿Y cómo pasó la semana de janta, don Dime? Ay, no más que solo comiendo torta, pan, pues poquito, como unos 15 pesos, pero por lo menos para probarlo. Sí. Está bueno. Hubo unos días algo bueno que conseguí para las tortas. Para las tortas. Así dijo don Santos. Y es que no. La niña Juliana decía que si no se agarraba pescado, cuando se enchuque vamos a comer las tortas. Ah, sí, es verdad que dijo Santos que había agarrado un poco de pilapia. Sí, ese día se ha conseguido. ¿Y por qué no le encargan un poco de toda la? ¿Por qué no le encargan un poco de toda la? ¿Por qué? ¿Cómo van a comer? Ya de ahí se ha arruinado porque ha ido tres veces, las tres veces, un día más de tres pilapias y dos puches. Hombre, estos hipotes fueron de noche, me invitaron a una pesca una vez. Puches, aquí hay poco de pescado, agarraron. ¿A dónde? Aquí, aquí abajo de la casa suya. ¿Ahí en Torola? Sí. Ahí de porón para arriba. Hornillado, tirado al lado. Sí. Ah, ahorita el problema es que como tantos arconeros, arconeros, lucerillos, no hombre. Nicolás Tapaero. Y todos los días. Al enchucar de 10 millones. Salían pilapias y bagres salían. Salían bagres. ¿Ah? ¿Bagres salían? No, yo nunca he agarrado. No le creo. A ver, pongo en bagres. Pero hornillado. ¿Hornillado? Y salen los cuchos y las pilapias en la bolsa. ¿Hornillado? Sí, también hornillado. Donde tiraste, así brinca el profesional. Tirado al lado, lo hago en lo oscuro de noche. Las últimas veces que fuimos. Y para cuando está choco, en la mañanita sale pescado. No le creo. Pero es con la atarraya grande. Tantas cosas. Las últimas veces que fuimos así, estaban las pilapias. Tantas cosas que está pasando. Tantas cosas que hizo el señor. Hizo el mañanita, la sandía, la yuca, el mango, la papaya, el repollo, el tomate, el chile, el focote, el arroz, los frijoles, el talete. Y cómo hizo pasar todo esto. Todas las guerras. ¿Cuál sería? Por eso usted cuando reniega a hacer una cosa del señor, ¿no? Sí. Yo no mire que esto lo ha hecho para nosotros. Con un bramo y comemos. Sí. Gasadas se las comiste en la playa. Vaya a ver las carnes, ¿no? Vaya a ver. ¿Es que? Venga. ¿Es que es lo que va a hacer? Venga. Venga. ¿Ya van a comer? No, venga a verle cómo quedó. ¿Crees que está cocido? Yo, mire, yo... ¿Qué dice, don Sam? De marca para pescar. Pero yo el pescado, si un arrecho me dan... ¿Esta? ¿Crees que está cocido? Sí. Quiero ver. ¿Lo puedo romper así? ¡Déle, déle! Si ese es tuyo. Ah, sí, ya está cocido. Dale a ti, más que nos amaña. ¿Te van a ver? Ya está cocido, Santo. Sí. ¿Está hablando esto? ¿No? ¿No? ¿Está hablando? ¿No me vaya? ¿Está gritando? ¿Me van a dar un adivin? Está todo en el caso de estar allá. Pero ahorita, Fonchi está preparando ahí el chimol. Ya cuando esté todo arreglado, vamos a... No me baño, va. ...a la reparación. Están las hipotas ahí. No está fácil, pero... No es eso, me mataron una vaca a los carrilleros. ¡Uy! Cuidado. Hay una vaca a los carrilleros, si era... Tres libras me comía. ¿Tres libras? Dos libras de chacalines hartó cada uno de aquellos aquella vez, va. Esas todas allá. Y todos van a decir que vive el pueblo que hasta hoy va a comer. ¿Cómo es? ¿Que vive el pueblo? Que hasta hoy va a comer. Todos los que usaban ahí. Carolina, papá, ¿eh? ¿Date? Que vive el pueblo y que hasta hoy va a comer. No, hasta hoy va a comer carne. Hoy se van a hartar. En un día que fui a la Puebla, me van a pasar a decir a mí, a mí me van a saludar. A todos los olores, a todos los hombros. En un brazo se ha listo de comer. Ahí ustedes quieran, ¿no? Yo soy Pasito, yo soy Ruperto, me. Yo soy Minto. ¿No me van a hacer la guarda en las pampas, me? Ya lo tiraron la tierra, me. ¿Está blandita la carne? Estamos a gusto, tenemos casas, me voy a que sembramos sandillas, sembramos papayos, sembramos yucas, de tu huerta, todo tenemos. ¿Para el paciente? ¿Está blandita la carne o está dura? No está blandita. ¿Cómo se ha ido? ¿Pero que sea algo pequeño? ¿Usted es Magallella? ¿Qué? ¿Dónde es más? ¿Dónde es más? Sí. Pero más que todo, ¿cuándo va a pescar o...? Cuando voy a pescar, que me gusta más. Sí, va. Sí, porque esa mierda le daño. Ya mucho le daño. Lo jode a uno. ¿Por qué? ¿Qué jode? Es que esa mierda lo debilita usted. Sí, va. Que como usted la saliva no la va a... ¿Tragar? Tragar solo está botarle, botarle, botarle. La mangos. Yo voy a echarme un pedazo de tabaco. Mañana voy a una hamaca para el pueblo. Pero me gusta algo poco. Yo tengo aire. Una vez me una... Un pedacito de una avena así me la comí. Toda la noche pase ahí boca abajo. Le dio una magalla. El tabaco mueve el aire. Se lo saca de aquí. Una frota. O sea, el ligerito se le sale. ¿Quién te dio la magalla? ¿A qué vez que me distraía? Le dio... Esa vela agarró porque ya le hayan pagado un buen vasazo de... ¿De trenzuda? Le dio chate... De guaro. Medio ya prendidito. Chate una viala que tú sí se sienta... Pero la judía que no sabe... Este hombre les agarra pescables. Pero la judía que no sabe dónde está. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? No, es que él va a dejar luz en la lluvia de la Verónica. Yo le voy a llamar. Pero cuando esté saliendo pescado. Ha estado todos estos días en ruinas. Pero puede llegar... Viene la presa para arriba. Mira, yo tengo un cojejo para que la llene la cebadera. Para que la llene la cebadera. Tirar... Tirar los remases de las tierras en el lonto. Ahí cuando se sienta... ¡Rum! Una vez les agarrajo a los hombres cuando estaban ahí. Les agarrajo con Pedro ochenta, cuarenta. Me agarrajo también cuarenta. Un día sábado. ¡Ay, hombre! Me decían, usted tiene pedro. Si yo le permito... Un día domingo y un día sábado. Por ahí así. Hagámoslo el sábado entonces. Le digo que pudiera pulsear a Rillo. A ver si hay. Basta, bueno. Porque cuando hay... Cuando diga que todo está bueno ya. Porque ha estado ruinas. Como tres días he ido a pulsear solo. Ayer no fui. No fui a pulsear. Está bueno. Pero yo salgo a la josa y puedo llevar la ponte para pulsear. Está bueno. Andar cabierto porque les matea. No, allá mucha gente sale de Honduras. Pero, don Dima... Mejor quedemos de un solo pasado. Si agarramos, poniéndonos con sal, vamos a hartar. Como es un santón. Pues Dios, sí. Baja. Estos dos muchachos son de la Puebla. ¿Cuál es la más del trapiche que dice Santo? ¿El trapiche? Sí. Aquí abajo es, pero no están abajo. Por ahí cerca. Pero ahí en la noche... Después es el tigre. En la noche se llena de gente ahí. El trapiche es para aquí. El trapiche es para aquí. ¿A qué onda la del tigre? Esa... ¿O el cocinero Alfonso? ¿La del tigre? No, esa trapiche pasa... Ah, pues sí, más o menos. Los que buscamos en todo. Esa trapiche no gusta acarichar al trapiche. ¿Ey, copilillo? ¿Tú hubiéramos trabajado? Ah, que era bueno. ¿Tú hubiéramos trabajado con un nava? A ver, ¿verdad? No, hombre. Mirá, a ver, rapidito. Yo ando que no aguanto esto. ¿Por qué? Porque dicen que en la pizzería dicen que tienen que llevar esto bien finito. Sí. Bien finito. No se encuentra. Usted en Estados Unidos ya se hace rico. Mire cómo lo trabajan. Ah, no. Yo estoy de santo. Y allá son medios. En los comedores, más o diez medios. Así como sería el comerciante, el comedor, como aquí a Calambrado, son diez medios. Y ya tienen que un almuerzo ya para comida, ya no hay más. Esos viejos se hartan en Estados Unidos, aquí no come la gente. Aquí poquito come. Al tiempo comemos carne. Es bueno. Allá le van a poner hasta tres libras, cuatro libras. Y el salto de pollo y la cerveza. Y el fresco, si quieres ver. ¿Qué va yendo? ¿Y quieres en la noche? Sí, claro. Nosotros cuando haremos una vaca comemos. En la noche. ¿Qué es lo bueno? ¿Ah? Y hermano, y él también igual a lo que me gusta. Mejor a la pescada. Pero ahora sí los vamos a comer buenas lonjas de caballo. Bastante carne de caballo. Este es en colgaria. En el próximo video los vamos a estar hartando como perro. ¿Cómo es, don Juan? Como perro. En el próximo video. Hartando como perro. No, a comida. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tan yo que nos va a gustar. Cinco, seis, siete, ocho. Ya, niño no come. ¿No le gusta el tomate a usted? El tomate. Va pues amigos. En el próximo video vamos a estar ahí. ¿Y la carne? Delectando la carnita con don Santo. ¡Eso! Ya, ya.